Bueno señores, avanza el año y de qué manera va avanzando este año. Hoy es martes, hoy es martes y ya contamos a 25, 25 del mes de julio del año 2023. Y estas son las noticias más interesantes de este día. Ajuste salarial y dos hospitales en tres puntos acordados entre el Ministerio de Educación y la ADP. Van a ajustar el salario de los maestros pensionados y van a construir dos hospitales nuevos para el servicio de los profesores. Tras varias rondas de negociaciones, el Ministerio de Educación y la ADP concretizaron el convenio en el que ambas partes no solo garantizan mejorar las condiciones de la enseñanza, sino que también el acuerdo incluye satisfacer las demandas de los docentes como reajuste salarial, la construcción de dos hospitales, centros sociales y la inclusión en el programa de medicamentos de alto costo. Ángel Hernández, Ministro de Educación y Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, firmaron el pacto en presencia del presidente Luis Abinader, Pablo Ulloa, defensor del pueblo y personalidades del sector en el Palacio Nacional. Un optimista ministro de Educación aplaudió el interés de la ADP, puesto que en los últimos tiempos han madurado institucionalmente y dijo que se ha hecho énfasis en la mejora de la calidad de la educación. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se logró este importante acuerdo! ¡Qué bueno! La 42 de Capotillo, una corta calle con grandes, con grandes expresiones sociales. El gobierno asegura que la criminalidad tuvo un bajón de un 20% lo que va de este año. Bueno, preguntan aquí que en qué país fue eso, Iber Santo. ¿En qué país fue que bajó? Delivery, despedidos ya, protestan por pago inferior a lo acordado. Bueno, ahí están los despedidos ya, peleando su mejor salario. Tribunal Constitucional, rechaza recursos a ex policía, quería saber la cantidad de material bélico del Ministerio de Defensa, eso es máxima seguridad, hermano, eso no se puede dar en ningún país del mundo. Gobierno Federal de Estados Unidos demanda a Texas por barrera flotante en el río Bravo. Bueno, bueno, ahí está, para que usted vea que allá se demanda. Bob Menéndez convoca Comité de Relaciones Exteriores para tema de Haití. Ahí están dando frutos las gestiones de República Dominicana con Menéndez. En otras informaciones, José Ramón Peralta intenta por segunda vez se le otorgue libertad. Hay que dar pasos a desnivel, en el desnivel y puentes que estarán cerrados esta semana por mantenimiento. Varios puentes y desnivel cerrado por mantenimiento. Aver Martínez expone que las promesas incumplidas por el presidente Abinader son varias. Y las enumera una por una. Calor y contaminación, la combinación mortal que dispare riesgo de infarto. Messi será nombrado capitán del Inter allá en Miami. Le varía medida de coerción al director del centro de rehabilitación acusado de abuso contra menores. Cuidado, mucho cuidado, porque si abusó, ay, 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 es un abusador. Señores, gracias, muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana regresamos con una nueva entrega de este espacio en noticias. Gracias. 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 Gracias.